Jornada frenética la de hoy jueves con multitud de referencias interesantes. Esta mañana los datos macroeconómicos publicados en España, el PIB y el IPC, muestran que la economía de nuestro país va avanzando, aunque sea lentamente. Y en los mercados estamos mirando lo que hacen los índices después de las fuertes caídas que registraron el miércoles descenso superiores al 2% de media en Europa, superiores al 3% en el DAX. Nuestro selectivo ahora mismo se deja medio punto porcentual y dentro del índice destacamos las fuertes caídas en IAG. Después de presentar resultados, la compañía ha reducido fuertemente las pérdidas, pero aún así está cayendo más de un 4%. También han presentado sus cuentas esta mañana otras empresas del IBEX 35 como Popular y también hemos conocido las cifras de BME. En el plano geopolítico seguimos pendientes de Grecia. Hoy hay una reunión de trabajo en Bruselas entre funcionarios helenos y funcionarios europeos para tratar de avanzar respecto a las reformas presentadas por el país heleno. Los expertos quitan importancia a esta reunión que sería un encuentro más en todos estos avances para tratar de solucionar la situación. Todo esto después de que ayer la Reserva Federal publicara su comunicado tras la reunión de tipos. Un comunicado que no dio pistas sobre cuándo se van a subir esos tipos de intereses más. Eliminaron las referencias temporales y por tanto ahora mismo seguimos con las mismas dudas sobre si esa subida de tipos será en junio, será en septiembre. En cualquier caso las bolsas de Estados Unidos cerraron ayer con descensos de en torno al medio punto porcentual. Todo esto y atención ya lo saben mañana es una jornada festiva y cierran las principales bolsas europeas incluido el IBEX 35 pero aquí en Bolsamanía seguiremos contándoles toda la actualidad económica.